¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido a nombre de el coordinador José Luis Ponce, a nombre del grupo de seguridad de la información y el grupo de mujeres en sí. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario y espero que sea de su interés. Recuerden que esta es nuestra cuarta temporada y es nuestro tercer seminario en este año 2023. Pues como siempre es muy de mi agrado participar y y bueno debido a que seguimos en este mes de la mujer y en el marco del día internacional de la misma en esta ocasión queremos compartir un tema referente a la mujer con el tema de ciberseguridad y emprendimiento. Es por esto que hoy hemos denominado nuestro webinar ciberseguridad emprendimiento y mujeres en la era digital. El emprendimiento y las mujeres en la era digital son dos temas que están estrechamente relacionados. En la actualidad, gracias a la tecnología y a la digitalización, las mujeres tienen acceso a una gran cantidad de herramientas y recursos para crear y desarrollar sus propios negocios. El emprendimiento femenino en la era digital se ha convertido en una importante fuente de creación de empleo y riqueza. Las mujeres emprendedoras están aprovechando estas oportunidades que ofrece la tecnología para crear negocios innovadores y rentables y están desafiando los estereotipos de género en el mundo empresarial. A pesar de estos avances, de estos emprendimientos, todavía hay desafíos que enfrentan muchas de ellas como el acceso limitado a la financiación y a la falta de acceso a redes de apoyo y mentoría. Sin embargo, cada vez hay más iniciativas y programas que buscan fomentar el emprendimiento femenino y apoyar a las mujeres en la creación y gestión de sus propios negocios en esta era digital. Y bueno, además, la tecnología también ha eliminado las barreras geográficas y culturales, lo que significa que las mujeres emprendedoras pueden acceder a mercados globales y competir en iguales condiciones con otras empresas. Pero para ahondar este tema y conocer más, tenemos una gran invitada, una colega que simplifica todo esto del emprendimiento, y me refiero a la doctora Julia Pineda, que hoy nos acompañará para explicarnos sobre este tema, su experiencia, y bueno, ella, a solicitud de ella, nos va a comentar cuál ha sido su ruta para llegar a donde está, sus desafíos, sus oportunidades. Ella es directora de seguridad de la información de Cyber IoT. Antes de cederle la palabra, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, en la parte de abajo de la plataforma, en el área donde dice preguntas y respuestas, y con gusto al final nuestra invitada las contestará. Adelante, Julia, muchísimas gracias por tu apoyo y te cedo el micrófono. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a hacer esta sesión bastante liviana, no se me vayan a dormir, va a ser muy rápida, voy a defender dos, tres puntos, concluir los tres problemáticas, ciberseguridad, emprendimiento y mujeres, ¿no? Qué interesante. Agradezco como siempre a Anuyes, Anuyes Kik y Mujeres, Kik en Anuyes, por esta invitación. Estoy viendo por aquí, por ahí, viendo sus preguntas. De hecho, hay una sección, ¿no? Voy a dejar más espacio de preguntas para que tengamos tiempo de platicar, ¿no? De discutir los temas. Y como dijo bien mi tocaya y colega Julia, la ciberseguridad, ¿no? El tema es ciberseguridad, emprendimiento y mujeres en la era digital. Ha pasado mucho, ¿no? Ya, ya decir que la pandemia nos volvió digital, esas palabras. Eso me era irreverente, así que no se me espanten. Le dije, ¿sabes qué? Sí, cuando hago pláticas de emprendimiento, no lo había hecho de este modo con Anuyes, empecé a ser más formal, más académico, más técnico, pero he dado pláticas de emprendimiento, tipo, ay, me invitaba otra vez, me han invitado mucho a lo que era Talena, alguna vez una plática de TED, y por ahí hubo unas, que el modo, ah, un evento que es el TED, que se llama Nick, me invitaron para el 2018, 19, no recuerdo bien, ya hace tiempo. Entonces, las pláticas las llevan más livianas, ¿no? Más de, de qué está pasando, qué vamos a hacer, en fin, muchas cosas. Para no, para que no se corte mi voz, quito tantito mi pantalla, mi cámara. Pues como bien dije, a ver, vamos a ver esto cómo me funciona. Aparte, es la primera vez, estamos aprovechando hoy, estoy utilizando una herramienta que conjuga chat GPT, con DALI, y por ahí he escuchado, ¿no? Y este, y no es que me ha hecho la presentación, sino me he hecho las imágenes, así que si ven con algún errorcito, pero si estamos en emprendimiento, hay que atrevernos a todo, ¿no? Y hay que ver cuáles son las nuevas herramientas, no sustituciones, ¿ah? Porque hay muchos temas ahí. ¿Cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a enfocarnos en lo que realmente importa, y cosas como esta representación, figuras, que las hagan ellos, ¿no? Nosotros no le damos una revisada, para que todo quede bien. Entonces, ya entrando a la era de uso de aplicaciones. El día de hoy, bueno, vamos a ver, introducción a la ciberseguridad bajo el contexto de emprendimiento y mujeres. Emprendimiento, mujeres y ciberseguridad, ¿qué desafíos hay? Son tres temas, tendencias, conclusiones y sección de preguntas. Entonces, vamos. Introducción a la ciberseguridad. Bueno, es una preocupación, ¿no? Hoy, en el 2023, no hay día que yo no vea una noticia de que les sacaron datos, de que les bajaron dinero, de que les están secuestrando información, vaya. Y digo, en pleno 2023, sigue pasando estas cosas. Sí, van a pasar, sí. No estoy hablando de ciberpolítica, ciberguerra, no, no. Lo que está pasando en empresas grandes como Ferrari, como aerolíneas, como hospitales, que dices que tuvieron los niños para invertir en cuestiones digitales, pero no invirtieron en ciberseguridad, ¿no? Entonces, hoy, en pleno 2023, esos errores tan absurdos, como no ponerle un doble pantalón de identificación, una cuestión muy fina, como dejar por ahí, usando, bueno, plática de emprendimiento, yo uso chistecillos, ¿quién no conoce a Marta de Baile, ¿no? Y qué dijo en su último, que sí sobirá la señora con el bote ese de las lápiz. El diablo está en los detalles, pues me uno a esa frase y lo utilizo en ciberseguridad. Aquí realmente sí está el diablo en los detalles, ¿no? En los detalles de que por no tener un simple buble aturado en mi gestión o administración de la red, adiós, ¿no? Entonces, regresando a mi presentación, aquí está todo resumir. La ciberseguridad es una función cada vez más importante de la digital, especialmente para las empresas, las organizaciones que manejan datos sensibles y valiosos. Además, el emprendimiento y la innovación en la industria, ¿no? Son claves para mejorar la protección en línea. En este contexto también muy importante, cabe destacar la experiencia de las mujeres. no solo dentro de una empresa, sino emprender, y no nada más emprender para hacer dinero, sino emprender para crear algo nuevo, que porque lo de hoy no está sirviendo, claro, ganas dinero y poder compartir esa, ¿cómo se llama? Ese conocimiento, ¿no? Entonces, emprender no solamente viene en el ámbito de que, Eva, hago otro chistecillo por ahí, no, me hago este, ¿cómo está ahorita de moda los traders? Y también ya para abajo ese tema. Uno sube, uno, es que no lo mismo invertir en acciones ya conocidas, que en todo, la locura esto de las criptomonedas, ¿no? Hay muchos riesgos de subunidad ahí. No es lo mismo emprender en esa parte, porque nada más es un bienvenido que emprender, está muy, aquí voy a hacer un práctico, el concepto de emprender está muy asociado, sí, a negocios, pero también puedes emprender a manera de estarle buscando, ¿no? Buscando que una nueva solución ante esta problemática. ¿Por qué las mujeres voy aterrizando? Porque nosotros tenemos un poquito más esa capacidad de comprometernos, no digo que las otros géneros, ¿no? Porque ahorita hay millones de géneros. Este, sí, sí, ahorita acabo de descubrir que yo soy mujeres y género. Ándale, pues, que me dedico totalmente como mujer, Terzi. Y lo saco a la plática, ¿por qué? Porque estamos hablando más bien de enfocarlo a las mujeres, sino a la diversidad y emprendedurismo. Pero me voy a ir un poquito más delimitado, mujeres. Mujeres que llevamos años estudiando porque nos han dicho que no podemos. Mujeres que llevamos una preparación buscando siempre, por ahí dicen, emprender, pero en términos de, este, ser un poco más camaleónita, cambiar, así, ¿por qué? Porque tenemos, lo menos visto como una desventaja, pero yo lo veo con una ventaja, nosotras cambiamos porque siempre nos están exigiendo más, o no. Entonces, eso nos da una ventaja competitiva hacia muchos caballeros. Porque ellos, perdón, pero algunos ya lograron y se estancaron, no están viendo lo nuevo. ¿Por qué? Porque ellos ya están aceptados socialmente, ¿no? Y es una realidad que junto con, por ahí tuve también un webinar el año pasado, donde invité a la maestra Erika, que es de Mujeres TIC, y invité a Norma Cerros, que está haciendo ahorita mucho ruido sobre eso, ¿no? No importa qué carrera, las mujeres debemos de resaltarnos, ¿no? Ver por nuestro sueldo, por qué tenemos que aprender más. Entonces, ella también le da un giro y concluir con ella. Lo que les digo, todo esto de poder salir, de que no seamos criticada por el simple hecho de que tú no puedes porque no nos quieren ver avanzar, porque, híjole, nos da una ventaja, ¿no? Entonces, regresando un poquito al tema, la ciberseguridad no solo implica la implementación de medidas preventivas, sino también la respuesta adecuada ante posibles incidentes. O sea, entender bien qué es la ciberseguridad, poder emprender ahí en términos de, vamos a cambiar las cosas, por decir, salirte de la caja, cambiarle el chip, es medio redundante porque es tecnología, cambiar el chip, ¿no? Es esta cuestión de emprender, ¿no? Y bueno, emprendimiento, seguridad. El emprendimiento es el campo de la seguridad, que es una oportunidad, lo que les digo, de aquellos que estén interesados en la tecnología y en la seguridad de la información. Estas empresas que crean hombres y mujeres son consultoras, ¿no? De prevención, respuestas ante posibles ataques, tener partnerships con, con algunas marcas reconocidas y servir como medio, ¿no? Con la empresa o el usuario final que le dicen, la empresa consultora que va mediando, ¿no? ¿Qué necesitas, qué no necesitas? Como le dicen en el ámbito canal. Y es una forma de emprendimiento, ¿no? Pero esto no nada más se queda ahí. ¿Quiénes han podido o se están capacitando más? Las mujeres. Eso sí lo estoy viendo, ¿no? Y no lo digo por por mí. Yo sí todos los días, ahorita me acabo de ganar, ahí me dieron la noticia hoy en la mañana, si me acuerdo, de que fui de las seleccionadas para ganarme un curso de actualización de ciberseguridad en tecnología operacional OT, patrocinado por una marca, ¿no? Y sí, nos hicieron un examen. Eso estuvo muy padre, porque ya nos seleccionaron a ver si es hombre o mujer, no. El que se quede es el que haya pasado con más de ochenta puntos, creo. Un ochenta por ciento de las preguntas. ¿Para qué? Para que vayan viendo que, pues, no va a haber un una persona ahí que a lo mejor no sabe nada porque está en principiante y les atrasa el curso. Eso está bien, ¿no? Entonces ahí vi, ahí vi ya bastante apertura, ¿no? ¿Cómo filtran de que le van a dar a hombres o mujeres con un examen? Y fue real eso. O sea, ahí están, se están dando oportunidades, ¿no? Que es lo que vamos a llamar como una de las conclusiones. Entonces, si la ciberseguridad requiere emprender en términos de crear algo nuevo o diferente, requiere conocimiento y capacitación constante y estar muy metido en el tema, creo que ahorita llevamos la ventaja a las mujeres. Entonces, ahí vengo a hablarles de mujeres y ciberseguridad. Disculpen, ¿no? Los que están entrando, estoy usando tecnologías nuevas de inteligencia artificial y les digo, es muy buena herramienta para que ya no perdí el tiempo y pues ahí como que van puliendo, ¿no? Hago paréntesis, las herramientas no son tan perfectas en ningún ámbito, hay que pulirlas. Pero bueno, quedó padres. Mujeres en la ciberseguridad, a pesar de que la industria está dominada por hombres, como les dije, cada vez somos malas mujeres que incursionamos en este campo. ¿Por qué? Porque hay que ver positivamente de que tú no puedes, eres mujer, hay, este, a mí personalmente me tocó estudiar toda la carrera y partes de la industria, donde los equipos eran puro chavo y yo quedaba fuera. Y eso me hizo aprender más, aprender lo que los tres, porque eran equipos de dos o tres, hacerlo sola y aprender lo que los tres, que se hubiera dividido, no el trabajo entre tres. Este, van a decir por ahí, ¿por qué no se acopló? Pues yo se quince popular o menos, pero no se dejaban. Dicen, ahí viene esta a decirnos qué hacer. No les gusta a los compañeros. Y cuando es carrera, ahí les he pegado de mi, de mi, este, de mi cómo llegué, ¿no? Tanto en la carrera es más cómodo de hacer protoboards y todas esas cosas. Y al final de la carrera más, este, programación, ¿no? No, en programación ni les digas nada, son, se creen totalmente dueños, ¿no? Hay, todo decir que uno que otro sí, sí quería, pero en la maestría se vuelve más, ¿por qué? A veces mi experiencia, porque ya son más grandes, o sea, no son de tu era generacional, puedes tener compañeros más grandes, que a lo mejor en la maestría ya eran compañeros de trabajo y tomaron la maestría por, por tener esta capacitación extra, entonces empiezas a encontrar esos problemitas, ¿no? Quieren trabajar. Y en la maestría son temas más de, me tocó a mí, temas más de programar, más de crear escenarios en MapLab, en WFC, en Python, ¿no? Para los propósitos, ¿no? De ese entonces. Entonces, regresando al tema, sí, tenemos esa ventaja, de que aprendimos por todos los equipos que nos quisieran incluir, porque siempre fui en la carrera tres mujeres de treinta y tantos chicos, en la maestría dos de quince, ¿no? Imagínense. Entonces, sí, terminaba haciendo equipo con la chica, o raramente había profesores, ojo, que sí decían, tienen que incluir a una chica en el equipo. Se hacía la inclusión forzada, ¿no? Entonces, este, les digo, regresando, sí, esto que veamos como ventaja, porque nosotros, bien o mal, estamos estudiándole más, estamos sacando temas, haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la ciberseguridad y emprender? Emprender en cosas nuevas. Las mujeres tenemos un poquito más de estabilidad, porque por ahí dicen, ¿no? Lo que te castigaba ahora es bueno, ¿no? ¿Y cuál es lo esencial? ¿En qué podemos trabajar? Un tema que ahorita sigue siendo y será para toda la vida, es el análisis del riesgo. Y el análisis del riesgo involucra detectar como primer paso tus activos y de esos activos identifica todas sus vulnerabilidades. Está bien fácil la fórmula de los cosas a seguir, pero fíjense que no lo hacen. Por tiempo, por decirle, porque lo tenía que hacer de cinco a seis, me atrasé y a las seis me voy. Por muchas cosas que pasan, ¿no? A muchos niveles. Por falta también de personal, a veces le quieren cargar todo ese trabajo. En general estoy hablando al administrador de la red y pues no, hay administrador de redes y hay gente de seguridad. O el área de seguridad ya está sobrepasada, o sea, tienen a su jefe más dos staff. Sin embargo, necesitan más gente, ¿no? Entonces a veces es por muchas cosas. Incluir en una empresa ya establecida o una empresa del servicio a una mujer, ¿cuál es la ventaja? En que siempre son, por lo que ya les conté, más dedicadas, más encontrar la cuestión de, mira, vamos a hacer esto, más organizadas, ¿no? Por ahí hay un estudio en el 2020 de esta organización que se llama ISC, de la certificadora del CISP, que hizo un estudio, ¿no? Sí, existe un 24 por ciento, ya de haber subido un 30 y tantos por ciento de mujeres en ciberseguridad. De las cuales todas las empresas, dentro de una empresa, ese 24 por ciento de nivel, bueno, los países penalizaron, solamente están tomando en cuenta un 8 por ciento de mujeres. 2020. Por ahí volví a ver la actualización, o gente que sigo que está muy metida con CISP, que ese 8 por ciento subió 20, 22. Lo ideal es que suba a 50, ¿no? 50 mujeres, 50 hombres. Entonces, todavía estamos, estamos ahorita, si todo está bonito, hay un cuarto de mujeres de las 28 por ciento mundial que están, ¿no? Si hoy, son las matemáticas, hoy supongamos que ya hay un 50, ¿no? Si te dije 28, póngale un 30 por ciento, dos mil veintitrés, de mujeres dedicadas a la ciberseguridad, y solamente de esas mujeres están siendo empleadas un cuarto, imagínense, ¿no? ¿Cuántas están todavía sin emplear? Y de esas, a lo mejor podemos ver que están dedicadas a la investigación, o en mi caso, emprendiendo, ¿no? Están emprendiendo en una empresa de su propia, pues, creación, de su propia relación con otras personas, porque bien o mal, no las están contratando, o no están tomando en cuenta, ¿no? Y ahí viene otro problema, que me gustaría, los empleadores de gente de seguridad, ciberseguridad, o seguridad de la información, aún no están capacitados para poder, ese es otro estudio que hizo el NIST, porque el NIST maneja en Estados Unidos todos los temas enfocados a educación de la seguridad, en el, digamos que en el rubro que se llama NIST, que es todo el tema del NIST enfocado a la cybersecurity education, por eso es NIST, National Institute of Cybersecurity Education, que viene del NIST, National Institute of Technology Standard, el punto es que ellos dicen que tanto los empleadores, como la enseñanza de la ciberseguridad, aún no está bien establecida, ahí les va a ahorita, yo como supe, como sé, no, yo empecé en seguridad de la información, ahorita les explico cómo, pero regresando a ese punto, si todavía no saben cómo emplear a una persona de seguridad de la información, y yo veo, veo, veo las, las ofertas de trabajo, piden cosas que no están con sentido, no, si todos se clavan en pedir gente con ciertas certificaciones, que a mi punto de vista, esas certificaciones, si te dan una pauta, pero no es el punto para contratar a alguien, piden habilidades que no tienen sentido, no, por ejemplo, alguien que va a ser un arquitecto de seguridad de la información, no importa si es hombre o mujer, al menos debe tener bien puestos los temas de redes, yo no veo eso que pidan, que van como arquitecto de seguridad más enfocado a ventas, y dices, ¿qué onda, no? Y he visto que hasta piden carreras afines a ingeniería en sistemas, y no falta por ahí, o he encontrado ofertas de trabajo de líder de ciberseguridad, con, yo imagino, es un head of cybersecurity, con un background, y si de aquí estoy, va a ver cuánto, cuánto palma, no, líder de ciberseguridad, esa fue la que más me dio risa, sin ofender, que decía que puede ser licenciado a mercadotecnia, o relaciones internacionales, entonces te quedas así, no, definitivamente está un poco mal todo, ¿no? Un poquito mal, en Estados Unidos se han estado preocupando desde ese tiempo, y les digo, no es que tampoco sean un ejemplo a seguir, hay muchos ejemplos de países que están haciendo muchas cosas, como Australia, como Alemania, por separadito, España, Londres tiene, bueno, UK, Reino Unido tiene un centro de ciberseguridad con muchas cuestiones, ¿no? Que está sacando, en Estados Unidos lo que es el NICS, la CISA, es de toda Europa en ISA, las cosas que hacen por Singapur, están muy adelantadas allá, Dubái, en fin, a lo que quiero llegar, es que, bueno, si nos venimos a México y Latinoamérica, tomamos un poquito de todo eso, pero todavía no lo, no lo llevan a cabo, entonces, querer contratar a alguien en ciberseguridad, específicamente, un arquitecto, en seguridad de la información, diagonal ciberseguridad, no es un perfil que cumpla la certificación de ethical hackers, no, los ethical hackers, yo no he hecho la comunicación, pero es simplemente alguien que va a aprender a hacer un pentesting, en cambio, alguien que va a ser una arquitectura de seguridad, sus bases, sus skills, sus tareas, deben estar basadas en conocimiento amplio de todo el modelo OSI, y eso no lo veo que lo pongan, y eso no lo digo yo, lo dice todo el manual del INSE, del INSE, de cómo van a ser todas las características, hasta de un CISO, ahí está descrito cómo va a ser un jefe de seguridad, actualmente, ¿qué piden para ser jefe de seguridad? Una palanca, no, no es cierto, una, que hayas trabajado en algo parecido, en otra empresa, así es, de plano, tener experiencia, pero no dice nada más que una certificación del CIT, la CISSP, si te da base, les digo, ahí hacen, esta certificación te habla de, muy puntual, de algunas cuestiones básicas de riesgo, gestión, gobernanza, bla, 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 pero la característica inicial de un jefe de seguridad es liderazgo, y otras cuestiones, ¿no? En cambio, eso no lo veo, y aún he visto que hasta les piden ethical hacker para ser jefe de seguridad, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones ahí, ahora eso trata de, esa falta de conocimiento, y luego aterrizarla, a que es un mundo de hombres, como una mujer, no es muy raro, ¿no? Como que realmente tendrás, y luego empiezan otras cosas, ¿no? Me han hecho entrevistas, por eso es un punto, no, yo emprendo, porque me han hecho preguntas, ni siquiera saben cómo contratarnos, y luego dos, se empiezan a hacer, como en todas las entrevistas, preguntas, que el día de hoy, con todo lo que están haciendo algunos movimientos, ¿no? De gente más enfocada a la, al área de derecho, te van a hacer preguntas a mí incómodas, ¿no? Este, tienes pensado embarazarte, estás casada, al día de hoy, eso ya, ya no, pero todavía se hablan de dos, tres, cuatro, hace diez años, eran preguntas realmente incómodas, ¿no? Que el día de hoy, el día de hoy si las haces, llegas a grabar esa entrevista, creo que sí podrías hacer muchas cosas, ¿no? Pero también es pérdete, no se metan por ese lado de demandas, y eso es cómodo. El punto es que si ni siquiera tienen tacto para trajetar a una mujer en una entrevista, imagínate qué conocimiento van a tener para contratar a alguien. La carrera principal, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, y luego irte delimitando a un área muy específica, que es la seguridad de la información, y luego bájate a ciberseguridad, ¿no? Entonces, son todas estas problemáticas, ¿cómo las ha enfrentado? Híjole, pues a veces, no, 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 seguir adelante, ¿no? Seguir preparando, eso te hace seguir preparándote, seguir viendo oportunidades, seguir viendo el que emprender. Al día de hoy, nunca dije, nadie me va a querer publicar, al día de hoy publico el libro, y luego les doy las, los tips, digo, los tips, las, y la meto cómo conseguirlo en Amazon. Este, empieza a ser cuestiones de, de emprendimiento, pero enfocado a investigación. Empezaron a ver que tengo servicios únicos en unas empresas, no únicos, de que nadie más, no, 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 sino únicos en la manera de cómo llevarlos a cabo. O sea, yo les digo, yo les hago un análisis exhaustivo, y soy el mediador entre el famoso vendor. Yo trato de ver lo mejor para ti y la empresa, que tengas un contrato de verlo con el vendor, porque el vendor, bien lo sabe, van a querer siempre meter más cosas, ¿no? Entonces, soy esa parte mediadora, y les gusta mucho las empresas, ¿no? Porque a veces no saben cómo manejar eso. Como cualquier persona que va a comprar algo, simplemente vas a comprar un microondas, y siempre te van a querer vender el más caro, con el más, no sé cuántas cosas, y toma, con tanto, ¿no? Y a veces los recursos usan, y a veces ni te lo compras, porque es muy caro, habiendo algo inicial que te puede servir, ¿no? Entonces, esa metodología es lo que les gusta. Y es lo que descubrí que está haciendo falta, ¿no? Y siempre con ética, ¿no? Si hay clientes que de plano me dicen, oye, el encargado del área, y de a cómo, y yo, ¿cómo que? No, es que, bueno, ya sabes, el famoso bien, no, no, de plano no les voy a hablar. ¿Por qué? Porque hay muchos que te dicen, yo, es que va a ser uno de mis primeros clientes, y vamos, y sí lo acepto, y luego pago por debajo del agua al que me dio el chance. No, te empiezas a quemar. No, no, aparte, si estamos formiendo un área de seguridad, de cuestiones éticas, basadas en estándares, que la mayoría de las cuestiones son éticas, pasos a seguir, ganar una cuenta, como le dicen, a través de sus medios, no, no se los recomiendo, ¿no? Y puede que tenga pocos clientes, por ahí dicen, pero bien peinados, que me ayude después a crecer, ¿no? Entonces, no se vayan por las cosas, vayan por las cuestiones, que sí tengan futuro, ¿no? Que sí se pueda hacer las cosas más transparentes, y podamos ahí empezar a hacer un cambio, ¿no? Aparte, les digo, es andar pagando por extras, y más, y véndele más. A lo último, no lo puede cubrir la empresa, y ahí queda un proyecto medio, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas bien, y hacer los bienes en todos los ámbitos. Ya para no irme más para allá, me regreso. Entonces, conclusión de esta parte, ¿no? Tenemos mujeres, tenemos tecnología, seguridad de la información, ciberseguridad, y de ahí las ventajas de ser mujer, sin dejar otras que tienen, otros, el otro género, los otros géneros, es que como nos hemos exorzado tanto, ese esfuerzo ya está cumpliendo, ya está teniendo ventajas, ¿no? Ventajas competitivas. Entonces, sí, si hay una brecha de género por todo, el rollo que me eché de los porcentajes, la brecha de género viene de esto, de una mentalidad de que las mujeres en su casa, en pandemia, otras, el señor trabaja, o las mujeres que me van a poder aportar, si luego tienen hijos, embarazas, se casan, y como empresa no quiero, yo quiero a alguien que esté constante, todo es un voluto a la brecha, ¿no? Y échale que realmente ves si esta persona tiene los conocimientos, ¿no? Pero ya saben que tenemos los conocimientos, nada más que hay muchas cuestiones, ¿no? Alrededor, como lo decía, el tema del, que en la secundaria, en la carrera, con la maestría, no me querían equipos de chicos, pues también pasa en las empresas, a veces la chica de, eso les hablo hace cinco, seis años, ¿no? A veces la reclutadora, y tenía mucha expertise en contratar gente de ciberseguridad, me presentaba al equipo de todos los hombres, chistosamente, ay, es que yo no sabía cómo decirme la chica, cuando yo estaba toda emocionada, ¿no? Reclutador o reclutador. No, es que optaron por otro, y sí le pedía, ah, pues dame un poquito de background, o un feedback, para saber en qué fallé, ¿no? Y no eran cuestiones técnicas, eran que el equipo, pues, ser un chico, para poderse entender, para poderse decir, no, es que ya no va a venir esta, decirme qué hacer, ¿no? Quieren a veces, perdón, pero estar en el mismo plano, ¿no? Que nada más ven a alguien que le dé órdenes y no diga nada. Y bueno, entonces, regresando ahí al storytelling, del storytelling, conclusión, es fundamental promover la inclusión de mujeres en la ciberseguridad, ya que a través de las formas de formación específicos, políticas, igualdad de género, simplemente se va a lograr comentándolo, ¿no? Desde adentro, quitar ideas de que estás quicando, mejor me va a quitar tiempo porque se va a embarazar, o me va a venir a decir qué hacer, en fin, tiene que empezar desde, o sea, una de las cuestiones que he visto, tiene que empezar, no solo del reclutador, porque tiene hora de recubrir la cota de género, sino tiene que empezar desde los equipos de trabajo, quitar esa mentalidad, un poquito también subirlo personal o RH y decir, no, pues que si se embaraza, no hay tantas cosas, ¿no? Hasta el papá se puede ir un tiempo, tres semanas cuando tienen un niño, ¿no? Entonces también las empresas están con mucha apertura para poder, y se está viendo, ¿no? A lo mejor esto nos alcanza en dos, tres años, pero todo ha sido gracias a la lucha y persistencia, ¿no? ¿Y qué aporta una mujer en el área de ciberseguridad? Muchas cosas. Orden, yo siempre lo he dicho, aporta orden. En el área de empresa, bueno, ahorita no me están dando trabajo, no me voy para abajo, como se dice, no me da el bajón, entonces por eso es que yo desde el 2017 dije, no, basta, vamos a formalizar y mejor creo una empresa, poquitos clientes, ahí voy subiendo, ¿qué me va a hacer con ser más clientes? La forma de trabajar diferente, la forma de trabajar, que vean que es muy ordenado, basado en estándar, para todo el estándar, lo importante es saberlos aplicar, ¿no? Los estándares, hay unos que son gratis, ¿no? Todos los del NIS, muchas recomendaciones de la CISA, puedes conseguir el estándar, ese es 27 mil, ¿no? Por una módica cantidad, y ahí están, pero la magia lo va a hacer el consultor, y si es una mujer, porque es muy meticulosa en leer los estándares, ahora en el área de compliance, para todos los temas de seguridad de la información, es muy interesante ver o descubrir que en quien les hizo un trabajo anterior, una empresa anterior, la mayoría chicos, señores, este, ¿y por qué no cumplieron esto que quien dice que hay que hacerlo, no? Pues no sé, contesta el cliente o alguien del equipo del trabajo de ese cliente, pero es que aquí está, ¿por qué no lo vieron? Lo decía y también lo decía este, o sea, tienes que a veces cruzar varios estándares según la industria, según el, el, este, la situación, ¿no? ¿Qué estándares ocupas? Si en el caso que estamos con una empresa de tipo financiero o una empresa de tipo industrial, tienen que cumplir también varias estándares, porque todo está cruzado, ¿no? Ya en un análisis de riesgo, en entregarles indicadores, en entregarles hallazgos, todo tiene que estar cruzado en términos de lo que se requiere para el negocio, ¿no? Entonces todo eso, la verdad, nosotras somos un poquito más meticulosas y ordenadas, porque ¿quién lleva la casa? Yo no soy otra mamá, no estoy casada, pero ¿quién lleva todo eso en una casa? Una mujer, ¿no? El orden, los gastos, los niños, la escuela, ¿no? Para eso somos buenas. Y esto, para temas de seguridad, no, no, es buenísimo, lleva todo el orden. Luego, si les contara algo, para los que están, o tenemos conocimientos de auditoría, llega una empresa que le hicieron una auditoría hace año, y no les incluyeron esto, 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 pusieron al becario de esa empresa, al intern, a llenar a los formatos por default, dices, ¿qué es esto, no? Y se van así, y ven el cambio de manera de trabajar, porque yo trabajo, ahí les contigo, yo trabajo con el equipo de la empresa, yo no les llevo un equipo, se al caso ya, este, lo requiere, se le dice, ¿no? Vamos a necesitar otra persona del mismo nivel de su servidora para poder llevar esto, pero la mayoría del tiempo yo trabajo con el equipo de la empresa, entonces, no estamos metiendo chalanes, no estamos metiendo este, estados, porque esa parte que encarece el proyecto, no da tiempo de revisar si a él lo hicieron mal, ¿no? Porque estás tan saturado, porque ya delegaste, delegas con el equipo de la empresa, y todo está ahí, ¿no? No hay riesgos de fuga de información, no hay riesgos, entonces, esta manera de trabajar, con todas las características que les dije, aparte de ahorrar, aparte de ver que el cliente que estoy con él, les encanta, les gusta, ¿no? Bueno, estamos hablando de empresas pequeñas, del trato de pines, ¿no? Entonces, que pueden tener poco personal, en alguno de los casos, o máximo grupos de 10 a 16 personas, que es muy manejable, y muy satisfactorio para ellos, ¿no? Entonces, de esos son desafíos que tienen las empresas, otros desafíos en el ámbito de ciberseguridad, de emprendimiento, mujer, bueno, es incentivarlas, ¿no? Es incentivarlas para que sigan con programas de formación, dar becas, esta beca que les digo que me gané, viene de tres empresas, estadounidenses, ay, se me olvidó, creo que la otra no quiero cometer un error, creo que es británica, son tres partners, y, ay, se me fue una australiana, son tres empresas extranjeras que están dando esta oportunidad a toda Latinoamérica, tanto hombres como y mujeres, ¿no? En Estados Unidos he visto muchas becas, pero he querido participar y dice, yo es citizen, entonces ya no puedo, sí, bueno, están muy buenas todas las becas que están saliendo por parte del gobierno a través de universidades, empresas certificadoras como Scompia, como es la misma CISA, que es del gobierno, pero también certifica con medio de otra empresa, y el ISC al cuadrado, está dando el CIS gratis a mujeres. Sin embargo, a nivel mundial, creo que por ahí anda dando la certificación, el Security Certified, tanto para hombres como mujeres. Está bien para principiantes, es esa certificación. Sin embargo, bueno, nosotros, desde saber IoT junto con el IoT, el Instituto de Seguridad del Internet en Australia, estuvimos dando ahí un programa de 20 becas, pero era muy especializada, ¿no? Se logró captar en el 2020-2021, cerca de 11 chicas y sin afán de hablar, solamente cuatro terminaron, porque sí exigía mucho esa certificación, era enfocada al hábito de gobernanza en el área industrial. La trabajamos ahí con mujeres, sí, y queremos volver a trabajar de vuelta, pero son muchas cuestiones que hay ahí por, por este, pues, por administrar, ¿no? Y los tiempos de ahorita, ya saben, el 2020 entró con todo, ¿no? Regresa hasta el mundo presencial y virtual. Y bueno, esto, esta, la formación de programas y becas, la verdad, ayuda mucho. Por ahí anda todo el programa de, que también he participado de mujeres en ciberseguridad por la OEA, y te da un entrenamiento de un día de, de cuestiones muy nuevas, ¿no? Es un capture de flag y también aprendes ahí, por ejemplo, el del año pasado, 2022, es casi a finales, trató de, cómo buscar vulnerabilidades en dockers, en temas más enfocados a la nube, es súper interesante, ¿no? Sin embargo, eso está muy padre, porque no solamente están chicas del área de ingeniería, están chicas, me he encontrado con chicas del, del área de derecho, de criminología. Es interesante, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que hubiera programas enfocado a certificaciones que tengan un fin. Y, bueno, muchas cosas. Acuérdense, la certificación no te da una habilidad para un puesto, te da, es una herramienta, un complemento, ¿no? Y por ahí para que no se transviva. Decir que si tienes certificación eres bueno para el puesto es lo que yo no estoy de acuerdo. si no, debes de tener otras más habilidades. Esos son desafíos, ¿no? Casos de éxito de mujeres que sí se escuchan en ciberseguridad. A nivel mundial, es Parisa Travi, directora de un área de ingeniería de seguridad de Google, y ella está todo con el tema del emprendimiento. Ellos tienen, ay, se me olvidó ahorita, Clonology. Creo que es todo el área de seguridad de, de Google, y ella lo está comandando. No, a ver, bueno, yo me puedo conseguir a nivel Veracruz, Monterrey, ni siquiera Ciudad de México. O sea, yo soy de Veracruz, empecé trabajando en la empresa Monterrey, Puebla, algunos clientes México, Querétaro, sin embargo no, no soy conocida a estos niveles, ¿no? Ojalá llegamos hoy en día a nivel México, Latinoamérica, ¿no? Hay más, hay más ruido, si se ponen a ver, hay más ruido de hombres en ciberseguridad que mujeres. Y todos tienen la misma tendencia. Yo les digo por ahí, sin aprender, ser hackercillos, ¿no? Y eso no es. Todos se venden así. Inclusive algunas chicas también se venden así, como hackercillos. Como que yo todo lo puedo, y luego lo empiezan a confundir con criptomonedas, y eso ya valió, ¿no? Así es como ven el mundo, y no es eso, es más enfocado. Vean los casos de exilio de París a Travis, y de quieren el Araci. Son mujeres líderes en las empresas en que están. Ven gestión de personal, gestión de riesgos, cumplimiento, estandarización, políticas, no, no, todo, todo eso lo tienen que tener en su cabeza. Ser, como les dije, la madre de familia en el área de seguridad de la empresa, ¿no? La que está viendo todo. Entonces, un aplauso para esos casos de éxito. Y conclusiones. Antes de llegar a las preguntas, la ciberseguridad es un trabajo fundamental en la era digital en la que vivimos. La protección de datos, prevención de ataques, toda esa ciberseguridad. No me la confunda con seguridad de la información. La seguridad de la información, véala como técnica. Son los procedimientos técnicos que vamos a hacer para proteger los activos. La ciberseguridad es todo este mundo que envuelve la parte negocio con la técnica, con los humanos, con los dicen por ahí humanos. Más bien con la gestión de personal, la gestión, el gobierno organizacional. Todo eso es la ciberseguridad, ¿no? Toda la cadena, cadena como la cadena, proteger la cadena de suministro de los datos, la infraestructura, los activos, los activos de la empresa, de un ciberataque para prevenir pérdidas, aunque sean financieras, y de prestigio. El prestigio como que les anda valiendo mucho, les importa más lo técnico, lo monetario, y está bien. Porque, por ejemplo, tú vos decís, ¿qué es el, o sea, seamos reales, ¿no? El ataque a Ferrari, ¿le va a quitar clientes? No, porque no tiene sus clientes esa conciencia de que la brecha de datos que tuvieron es importantísima, ¿no? O sea, llevan ahí los nombres de clientes, tarjeta de crédito, pero no lo ven. Yo lo haría de comprar Ferrari, ¿no? Si tuviera posibilidad económica, no lo hacen, no lo ven, por eso les digo que les viene valiendo el prestigio. Sin embargo, lo económico, no, porque, bien o mal, se dio a conocer. Y tienen que rendirte cuentas, si el headquarter está en Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, porque ya, ya, ya tienen allá todo mejorcito, ¿no? Allá entre la CIA, el FBI, la Homeland Security, a través de la CISA, a ver qué pasó y sus respectivas multas. Y también te puede multar la Unión Europea, porque es italiana, y está pegada a la GDPR y otras multitas, ¿no? Entonces les importa más lo económico, que tampoco no veían esa parte de multas, ¿eh? Unos diez años para acá ya les está preocupando, porque ya, ya empezaron a legislar toda esa parte y ver cuestiones, ¿no? Entonces, quieren el día de hoy, hagan ese ejercicio, ha dejado de comprar algo porque tuvo un ataque cibernético, una brecha de datos, nadie, yo creo, ni yo, sigo comprando en Amel, no, no me gustan tanto, pero un chocolate en especial, ¿no? Hershey tuvo un ataque en el dos mil dieciocho. ¿Quién dejó de comprar Hershey's porque tuvo un ataque cibernético? Nadie, en todo el mundo lo sigue comprando. Entonces, el prestigio no les está importando mucho. Y finalmente, el emprendimiento en el campo de la ciberseguridad ofrece grandes oportunidades, especialmente en un mundo cada vez conectado e independiente. Aquí hay que destacar la inclusión de mujeres. Si tienen su empresa de servicios, a lo mejor no tanto técnicos, técnicos, pero es una chica de derecho que se especializó en el área de protección de datos, denle una oportunidad. Si es una chica que solamente está emprendida en el área de hacer pentesting, porque a ella le gustó todo el tema de caqueteo, pues denle una oportunidad, ¿no? Tanto laboral, y si ya trabaja por su cuenta, como freelancer, denle una oportunidad, porque va a llegar a ser buenos cambios a su empresa, ¿no? Creo que hasta aquí ya ves que me están informando. Entonces, muchas gracias. Estos son mis datos. Agréguenme a LinkedIn, a Facebook, a Twitter, a Instagram, mi celular, la página, correo general para tu induras, información, y veo por ahí muchas, 14 preguntas. Bueno, 14 globitos, ¿no? 15 ya van. Entonces vamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutitos, antes de que me vaya a las 6. Sí. A ver cuántas alcanzan. Gracias. Espero les haya gustado, ya saben que yo soy muy folclórica. Sí, gracias. A ver, vamos a ver, aquí van las preguntas, ¿no? Las escojo de una vez. Por ahí hay unos comentarios, por ahí hay unos comentarios también en el chat, en el que Wilbert también si nos puede apoyar. Sí, las estoy leyendo, déjalas escojo, ¿no? Puedes responder la primera. La segunda, no sé, Hugo Pablo, hice muchos comentarios. Ahorita lo veo. No, creo que Hugo Pablo fue todo. Tenemos también en el chat otras preguntas, Julia. Ah, bueno, mira, aquí a Hugo le contestamos una. Bueno, ¿sabes qué opina el uso de la AI en la ciberseguridad? Pues como estaba notando chat CPT, ¿no? Para sacarle, oye, dame un malware, en sus inicios, en la versión, creo que hasta la 2, le pudieron sacar a chat CPT. Ya en la 3, yo misma intenté y agarré y dijo, yo como ahí no puedo hacer parte de eso, ¿no? Ya. Ese es un uso maligno o malicioso de la AI. Entonces, este, aguas, ¿no? El mismo chat CPT tuvo un error y hasta la versión 3 bloqueó ese tipo de preguntas. Sin embargo, por ahí han visto casos de que han podido hacer la ingeniería social a la AI y ha podido sacar datos de empresas. Aguas con eso porque tanto puede servir para él. Yo ya estoy usando chat CPT, la versión está 4, para que me ayude a encontrar huecos de códigos. Lo estoy usando para un bien, ¿no? Estoy emprendiendo ahí, pero si nos gustan para armar aguas con eso, ¿cómo regular eso? Y al revés, ¿cómo vamos a cuidar la ciberseguridad de la AI? Porque también tuvieron ahorita una brecha de datos, los de OpenAI. Ojo con eso, ¿no? Entonces, si dicen que hay más acá, vamos al chat. Ahora hay bastantes. Una de las preguntas que nos hacían algunos participantes es, para aquellos que quieren comenzar. Ahorita regreso a Pablo. En el tema de ciberseguridad, ¿qué libros o qué certificaciones recomiendas? Es que yo dije que las certificaciones no hacen un líder, no un líder, una persona en el área. Yo si tengo, tengo la certificación, una que me otorgaron del TIC, del IOTC, del Instituto de Seguridad del IOT de Australia, de manera global. Es, fue la certificación de Smart Cities and Critical Infrastructure Security Professional Certification. Es una certificación muy enfocada a IOT, hasta 5G, y aquí pensé golf, pero no, no, si quieren, háganla, si no, no. Pero está muy educada esa área. Años antes, me gané una del Centro de Ciberseguridad Industrial de España, el famoso CCI. Porque hicieron igual un contest que de eso pongan 2018. Pero de que Julia vaya y quiera ser el ethical hacker, estoy pensando en ser la del CID. Pero a fin de cuentas, no es que yo ser rebelde, sino eso no me aporta conocimiento para hacer lo que hago. Eso no ha ayudado. ¿Cuánto tienen las certificaciones? Tienen años, ¿no? Casi 16 años algunas. Eso ha ayudado a resolver, ¿cuánto está ayudado al problema realmente de hoy? No. ¿Qué necesitamos para el área? Bueno, a mí me cayó de, o sea, me buscó. Suena como historia gringa de StoryTelly, ¿no? Como la que se fue a la NASA, que le pasó mucho recuerdo. Qué padre, ¿no? Por la chava que expusieron, pero afortunadamente, es mexicana, no es mexicana en nacimiento, es esta chavita. Es mexicana, su padre son mexicanos, pero ella tuvo esa apertura por vivir en Estados Unidos, y eso está padrísimo. Pero de que México haya propiedad, ¿iba llegar a la NASA? No. Eso es lo que hay que aclarar. Julia puede llegar a la NASA, no, porque todo lo hizo en México. Bueno, ¿realmente eso me está sirviendo? No. ¿Cómo empecé yo en el área? Pues en mi tesis, tuve la oportunidad de hacer una tesis práctica. Mi asesora había llegado realmente, así, de su doctorado, ese semestre llegó a la universidad, y nos tocaba escoger, ¿no? Había escogido primero uno, y dije, no, por aquí no me gusta, quiero hacer algo práctico, ¿no? Me tocaba un primer asesor que quería que hiciera una tesis focada, antena, un programa y te gradúas. Dice, no, quiero un poco más. Eso, eso es parte del emprendimiento que muchos, el primer videolego, no es dinero, esto puede ser algo nuevo. Entonces, desde ahí se me dio, y dije, no, yo quiero hacer algo más. Llega este profesor, se da, me dice, quiero que hagas o diseñes y pruebes todos los detectores de intrusos que hay al día de hoy, comercial, de uso libre, y tú que hagas uno. Y dije, ¿por dónde empiezo? Y él me dio unas pautas. Todo fue, regresame a mi curso de redes, de computadoras. Y de ahí empecé, empecé a ver las herramientas que necesitaba en ese tiempo, Warshart era ethereal, así imagínense, en el 2004. El famoso Warshart que todo el mundo utiliza ahorita era ethereal. Bajó EtherCab, todo el tema de Telnet, bajas todas esas librerías, y órale. Y empezaba Snort, entonces necesitaba una cosa para entender la red, Snort como IDS del área de, digo, de herramienta libre. Pude ocupar uno en el periodo de prueba, antes eran 30 días, me acuerdo, uno de National Instruments, un IDS, te lo comparé, era mejor vez ese Snort, y luego hice como una pequeña subrutina para Snort, para poder adoptar ciertas cosas. Y eso es un momento que se empecé. Necesité un tema de hacer una certificación de Ethical Hacker, ¿no? Y de ahí empecé, no, creo que al mismo tiempo empezó todo lo de Ethical Hacking. Espérenme tantito, como estoy en una jornada, un segundo, un segundo, no me, no, espérame, es que si no lo contesto, ay, espérame, un segundo. Claro, en lo que Julia regresa, queremos agradecer a todos los participantes el día de hoy, por su asistencia, y pues también hacerles la más cordial invitación a continuar con la serie de webinars que seguiremos preparando desde el Grupo de Seguridad de la Información de Anu y Stick, y bueno, también les invito a visitar nuestro portal web que les voy a compartir en un momento por el chat. En dado caso que ustedes tengan alguna inquietud o quisieran comunicarse directamente con el grupo de seguridad, tenemos una sección de contacto, con todo gusto estaremos atentos para poder apoyarnos. Muchas gracias. Regresé, ya regresé. Ya regresé. Ah, que ya anda por aquí. Sí, puedo atrasarme cinco minutitos más. Diez. Entonces les decía, me agarró, me agarró esto, y ya ya empezó. Luego la maestría hice, una maestría enfocada a ingeniería electrónica, con especialidad en telecomunicaciones, y todos los temas de disrupciones de redes son temas de seguridad, ¿no? O sea, acuérdense que la triada básica de la seguridad de la información es confidencialidad. ¿Qué otra? A ver, cuénteme. Disponibilidad de datos. ¿Qué otra? Es la CIA, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces yo estaba muy enfocada a la disponibilidad de las señales de redes celulares. Entonces todo implicaba todo el tema de, si no llega a la señal, hay un problema de seguridad, nada más que si no lo ven. Entonces de ahí empezando. ¿Qué pueden atender hoy? Pues si tienes una ingeniería en sistemas, una ingeniería en electrónica y comunicaciones, que ya casi hay pocas, o está volviendo. Incluso una ingeniería mecatrónica. Puedes estar, porque tiene las bases de redes. Conclusión, alguien que tenga una carrera enfocada a redes. De sistemas te puedes enfocar más al área de aplicaciones. Porque estás en la capa de aplicación, a lo mejor en la capa de presentación, de transporte. Y alguien que está en electrónica, pues toda la capa física, red y data link. Es que data link puede ser de las dos carreras. La capa de datos. Entonces ese entendimiento puro de la capa, del modelo OCI, ¿no? De redes. Alguien que es una arquitectura de seguridad. Que no necesitan un licenciado en un mercado técnico. Sí, porque lo he visto, como lo pide. ¿Tú qué vas a ver, no? Es hacer arquitectura, una arquitectura generalizada es proteger la infraestructura basada en un modelo OCI o TCP, IP. Desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Si te vas por seguridad desde el punto de vista de derecho, muy simple, no me meto mucho en esa área, pues tienes, está más enfocada al área de criminología forense. Pero sin embargo, luego llegan a mis cursos gente que quiere hacer un poquito más de tecnología, porque no saben qué buscan. O sea, buscan a través de una herramienta, pero realmente saben qué están buscando. necesitan la ayuda de un ingeniero, ¿no? Entonces, como que todo eso NICE del NICE te lo plantea muy bien. Tú hasta aquí llegas, tú hasta aquí llegas, tú hasta aquí llegas, tú hasta aquí llegas, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Entonces, eso es como para complementar cómo empezar siendo muy, muy esa parte de si eres tecnológico, tengas conocimientos muy bien del modelo OCI o TCPIP, ¿no? Y para si estás dedicada a ciberseguridad industrial, bueno, tienes que entender muy bien el mundo del PLC, temas de control industrial, escala, temas eléctricos y electrónicos. Por eso les digo que antes las carreras estaban muy buenas. Yo llevé, yo soy ingeniería electrónica y comunicaciones, pero todo el background de electricidad y electrónica lo tuve, ¿no? Entonces, eso me amplió el mundo para entender el día de hoy hasta tecnología operacional. Muchas veces han acortado a las carreras porque así ha sido, ¿no? La vida, ¿no? Entre menos, más. Y las carreras de mecatrónica solamente ven temas de electrónica. Muy poquitos conocimientos de electrónica. Y cuestiones así, ¿no? Todo ha cambiado, pero creo que esa es la base, ¿no? Este, no sé, otra pregunta por aquí. ¿Qué, pues, Teresa, en qué carrera, ¿no? ¿Caíste en las que están ahí? Creo que veo que, o sea, creo que eso sería mi recomendación, ¿no? Teresa Carrillo dice, ¿qué recomiendas como residente de SEMI ingresada para en esa área, ¿no? No sé si tuvieses alguna especialidad. Ahí, es que no está la carrera en ingeniería electrónica. O ingeniería en, en, digo, no sé mucho quién está fomentando una carrera en seguridad de la información. Sé que la Universidad Autónoma de Nuevo León, sé que la Universidad Lasalle. Maestrías en Ciberseguridad o Seguridad de Información, ahí está más amplio, ¿no? Podrías llegar a hacer una maestría. Y, en mi caso, les digo, yo con llevar redes, entendí, por la experiencia que tuve, el mundo de seguridad, gracias a entender redes. Ya algunas universidades están teniendo un área específica de seguridad de la información. La UDLA tiene la, una especialidad en seguridad de la información como materias extras, no extras, sino materias de especialización dentro de la carrera. Que manejan de electrónica y mecatrónica, creo. No tengo actualizada, bueno, de algunos planes de estudio, pero sé que hay algunas oportunidades, ¿no? Y por aquí, creo que estos son buenos, somos tanto apoyo. Gracias, integridad. María, cursos de CNA, los principios, sí, son los cursos de, de entender bien las redes, ¿no? Pero ojo, ahí va casado a una marca que es CISCO, de CNA. Agárrate un libro, ¿no? Si quieres aprender más de TCP y P, de protocolo ISO, siete layers, siete capas. Por aquí, por aquí. Gracias, Mari. Por aquí, ¿qué otra pregunta que vean? Es que me estoy... Sí, sí hay una discriminación, pero porque vienen de muchas cosas. Muchas gracias. Entonces, todos los movimientos que vean, formales, busquen a Norma Cerro y es una buena colega que como no sin el camino, me la presentaron en un evento. Vayan a eventos de networking, si sirven, si van realmente a hacer eso, ser empáticos, conocer gente. En un evento de Monterrey, conocí a Norma Cerro. No, perdón, la conocí por una... Este... Ingeniera en sistemas de la UD que tiene su empresa, Monterrey. Ella me presentó, debes de conocer a Norma Cerro. Búsquenla. Norma en ese tiempo comenzaba en el 2018 con su movimiento, ciencias de culto, Boomerang, enfocada a defender los derechos de las mujeres en empresa. En general, no importaba. Ella es abogada. Pero viene con una... Sonará malichista, no quiero hacerlo. Pero viene con una formación de Bertrand. Entonces, te abre el conocimiento de ver cómo te están comportando en otros países. Y hoy, 2023, ella saca su libro, que ha sido reconocido. Y está haciendo bastante ruido en todos estos temas. Todo lo que se haga a favor de la mujer en el ámbito laboral, recae a nosotros como ingenieras. Porque empieza a haber más apertura, ¿no? Empiezan a haber tantos reclutadores, como compañeros de trabajo, que tienen que aceptar a tener mujeres, a tener que ser respetuosos, a poder convivir, ¿no? Es un tema de convivencia, empatía, de todos lados, ¿no? Porque sí se nos enseñó, se les enseñó antes, ¿no? Que tenía que ser el hombre en el trabajo y la mujer en la casa, ¿no? Hasta cuándo puede una mujer estudiar, ¿no? Sí vieron el caso de la chica esta, Rosalina Franklin, que se tuvo que mudar de país porque no podía estudiar en una universidad en el suyo y estudió en Francia. Entonces, hemos hecho muchas cosas. ¿Qué ella ganó? Ganó, pues, estudiar y aprendió francés porque no podía estudiar en Francia si no sabía francés, ¿no? Sí, ella, Norma Cerro, es la onda. Porque se hacen muchas cosas, ¿no? Luego la gente critica, ¿no? Pero se hacen muchas cosas, está cambiando muchas mentalidades. Hay que ser agentes de cambio. Y eso nos recae a nosotras, a las áreas de... ¿Cómo se llama? A las áreas de tecnología. Bueno, estoy viendo otra preguntita por aquí. O algo que ustedes hayan visto, estimada Julia, que yo no haya visto alguna pregunta de interés. Incluso si alguien quiere tomar la palabra adelante, le cedemos el micrófono. Pero creo que, bueno, por lo menos lo que está en el chat son los comentarios y preguntas que nos han hecho llegar. Saludos ayer, Tampo Esquerétaro, Superior de la Sierra Norte de Puebla. Por aquí puede... La Lógica Nacional. Sí, hay gente de... La mayoría de la gente que estudia psicología enfocada al campo de recursos humanos, no está fácil darle un trabajo a una persona de tecnología, ¿no? Tienen que... Pues de hecho hay muy especializados en el área de tecnología. Son otras aptitudes, otras cuestiones. Y hay todo un convenio de cómo contratar a gente en el área de seguridad de la información. Ahí se los pongo. Es el NICE, es todo el estándar NICE del NICE, Búsqueda. Ahí habla de cómo enseñar la ciberseguridad, la seguridad de la información y cómo van a aprender los explotadores a poder contratar a esas personas. Actualmente les voy a repetir todo lo hacen en una certificación y que es lo que hiciste en tu trabajo anterior, ¿no? No, pero luego... Bueno, yo se me rebelde porque les digo que el día de hoy no está pasando nada interesante. Todo se está igual. Y... Este... Por aquí vamos a contestar otra, ¿no? Él está muy clavado en ahí. ¿Qué onda? Pero ahí te manda este... Llamas a Carmen Díaz, agradece la información y todos los conocimientos. Hugo Pablo, bueno, que nos ha hecho más preguntas. Hago un libro ahí. Para traducirse ciberseguridad. Es que si versiones de los análisis del riesgo. Esto es un libro... Cualquier libro que hable de principios de cybersecurity risk management. Esto es ciberseguridad pública. Y nada más. Vieron ahorita lo que sacó, ¿no? El ataque de Guatamaya Leeds ya tiene culpables y son insiders. Es un tipo de atacante. Los que están dentro de la empresa. Creo que ya, ¿no? Salió que un... Un miembro del ejército dio paso a... Salió las noticias, ¿no? A la tarde no alcancé a ver todo. Y eso viene a colación de la pregunta que me hicieron aquí en México de los ciberataques. Lo manejaron como que había sido una empresa... Digo una empresa... Un grupo de cibercriminales extranjeros, ¿no? Que sí tuvieron la... Tuvieron el ransomware. Pero para abrir puertas interiores tuvo que haber un insider, ¿no? Como pasó por ahí con Banquito también en el 2018. O todo el tema de que hubo del SPAY de pagos. Sí hubo alguien adentro. Pero desafortunadamente para saber la verdad no la vamos a saber. Necesitamos lo que ya tiene implementado el FBI en Estados Unidos y todas las leyes, ¿no? Al haber un ciberataque debe de haber todo un equipo interno de la empresa bien estructurado que te digan que cómo y qué pasó y va a haber gente ahí de legal, gente de cumplimiento, gente de riesgo, gente financiera, gente técnica de que acepten que la regaron, den un reporte, decir hasta dónde llegó, ser lo más ético posible y aguantar las sanciones y las consecuencias, ¿no? Entonces, eso es lo que está enfrentando. Lean todo el caso ahorita de Ferrari, de lo que pasó de Mondoles, la empresa esta de chocolates y galletas, Hershey, Sony, LG, todo lo que pasó en el 2018. y cómo llevaron lo que pasó en la NASA en el 2019. Cómo se llevan los casos allá, ¿no? Ante una corte y todo lo que le está pasando, por ejemplo, NASA era infraestructura de crítica nacional. Entonces, a fuerza tenía que meterse eso ante la corte y todo lo que el ataque que hubo al Homeland Security hace como dos semanas. Entonces, todo eso va a la corte, lo analizan y ven hasta dónde llegaron todas las consecuencias, ¿no? Creo que ese, en mi humilde opinión, como dicen por ahí, debería hacerse, si tuviéramos todo eso implementado en México, se sabría la verdad de todo lo que pasó con el Guacamaya Lips. Y estar tranquilos como ciudadanos, ¿no? Hasta dónde llegó información crítica a todo mundo. Eso es lo que nos falta, ¿no? Luchar un poquito sobre eso. Entonces, pues me despido. Muchas gracias de nuevo. Ay, ¿dónde quedó mi presentación? Estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya nos dejamos 10 minutos. Sí, muchísimas gracias a ti por compartir esta información, sobre todo, todo lo que has pasado, ¿no? Que sigas fomentando la participación de las mujeres de la industria en la ciberseguridad, por tu apoyo y recursos a las emprendedoras. Pues damos gracias al invitado y gracias a los asistentes por acompañarnos con este tema y los invitamos a que nos... no pude prender la luz. Estoy acompañando. Sí, ya me veo muy oscura. No alcancé a prender la luz, ya oscureció por aquí. No, no te preocupes, Julia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a todos. Sí, ahí tienen mis contactos para que me agreguen cualquier cosa. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Ya me pasamos 10 minutos. Hasta luego. Hasta luego. No te preocupes. Gracias.